¡Suscríbete al canal! Que tenemos el gusto de tener en nuestro estudio el día de hoy, me refiero ni más ni menos que a Joana Roa, que es diseñadora, política y feminista chilena, militante de Revolución Democrática, miembro de la Convención Constitucional por el Distrito Número 10. Y también estamos con Ignacio Achurra, académico, dramaturgo, director y actor chileno, fue también convencional constituyente por el Distrito Número 14. Les doy la bienvenida a Joana y a Ignacio. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar contigo esta tarde. Oye, les agradezco mucho el que se hayan dado el tiempo en su agitada agenda en la Araucanía para venir a conversar aquí con nosotros en Pauta Abierta. Y entrando en materia directamente, ¿qué los trae a nuestra hermosa región de la Araucanía? Bueno, como saben, la campaña oficial por el apruebo partió antes de ayer, ayer, por ahí, y decidimos con Ignacio venir a comenzar la región de la Araucanía. Teníamos muchas ganas de venir. Bueno, durante la convención, obviamente, estuvimos en nuestros distritos. Pero sabemos que la Araucanía es una región con grandes urgencias, que tiene grandes necesidades también. Y como estamos seguros es que este texto constitucional responde a esas demandas y viene a dar soluciones y viene a dar propuestas de futuro. Pero quisimos partir por acá también acompañar a los comandos ciudadanos, al Comando de Aprodignidad, de Socialismo Democrático, para que empecemos a activarnos por la campaña. Es importante el trabajo que se ha hecho durante este año en la convención constitucional. Y el proceso que ustedes vivieron por dentro, no todos los ciudadanos tuvimos la oportunidad de vivir. Si bien nos informábamos a través de la prensa, al igual que todo el mundo, ustedes estuvieron ahí adentro. ¿Cómo fue la experiencia durante este año de trabajo, arduo trabajo también, que nos estuvo exento de críticas, de polémicas, de días buenos y otros no tanto? Cuéntenos un poquito más acerca de eso. Mira, fue un trabajo muy intenso. La responsabilidad que teníamos hacía que uno no pudiera escatimar esfuerzos, ni energía, ni tiempo, para que las cosas salieran lo mejor posible. Por lo tanto, todos tuvimos un nivel de concentración y entrega durante todo el año muy grande. Estábamos muy enfocados en lograr construir las mejores normas constitucionales para el país. Pero yo te diría que en una perspectiva un poco más lejana, fue un proceso tremendamente institucional, democrático y republicano. Yo creo que nos cuesta todavía ver y aquilatar como país lo que ha significado este proceso. Nos quedamos a veces, y me parece muy legítimo, digamos, con la crítica, qué sé yo, a alguna tontera, algún constituyente por acá, alguna polémica, lo de Rojas Bade, que claramente fue una cuestión que ensució todo el inicio. Pero lo cierto es que este ha sido un proceso en que pudimos cumplir en forma y fondo el mandato. No era fácil, éramos 154 personas desconocidas que teníamos básicamente dos reglas. Un año máximo de trabajo y un cólum de dos tercios para ponernos de acuerdo en construir las normas constitucionales que dieran cuerpo a un proyecto de nueva constitución. Y creo que lo logramos. Y yo me quedo con eso, con la satisfacción de haber llegado a cumplir el mandato que la ciudadanía nos encomendó. Hay un trabajo ahí importante, ¿no, Giovanna? También en la integración, en la equidad, en la búsqueda de la tan anhelada equidad de género, entre tantos otros requerimientos y también necesidades de la sociedad actual, ¿no? Sí, eso es bien importante porque, bueno, esta convención es la primera y la única hasta ahora, por supuesto, convención escrita en paridad en el mundo. Y acá es bien importante. ¿Por qué la paridad es tan importante? Porque es una representación justa de lo que somos. En nuestro país somos 50 y 50 más o menos, un poquito más o un poquito menos. Y es muy importante también, sabiendo nuestra historia, ¿no? La participación política de mujeres es muy compleja, dadas las labores de cuidado, dadas los factores culturales, por supuesto. Y cuando en el movimiento feminista ganamos la idea de que hubiese paridad en este proceso, lo que hicimos fue venir a representar justamente lo que existe. Pero hay un dato, Francisco, que creo que es bien importante. La paridad no es necesariamente darle más posibilidad a las mujeres por sobre los hombres. La paridad es un piso de justicia. De hecho, hay alrededor de cinco convencionales hombres que entraron por corrección de paridad. O sea, que hubieran sido cinco convencionales mujeres y que son cinco convencionales hombres que participaron. Entonces, creemos que la paridad viene a ser un mínimo democrático de representación. Y lo mejor de todo es que esta primera experiencia paritaria de discusión democrática quedó establecida aquí más como un mínimo de todos los órganos colegiados del Estado. Así que Chile logró la paridad, pero todas las mujeres y las feministas logramos que la paridad llegó para quedarse. Hace algunos días se entregó el texto, ¿no? El texto que ustedes trabajaron durante un año. Y ya lo decía Ignacio, no estuvo exento de polémicas que tal vez fueron menores, pero sí de mucho trabajo. Trabajo en el que ustedes estuvieron, por supuesto, siendo protagonistas. En esa lógica, en esa búsqueda, en ese desarrollo que tiene un gran componente social, pero también intelectual. Porque aquí hay mucho trabajo detrás, hay apoyos legislativos de parte de todos. ¿Qué consideran ustedes que ofrece la nueva constitución a Chile en términos generales, por supuesto? Mira, yo, antes de responder la pregunta, quisiera quedarme con parte de lo que tú decías, como en el enunciado de la pregunta, ¿no? Que es la participación... Estamos los dos, ¿no? Sí, es que hemos hablado harto. Hemos hablado harto. El sur causa el drago, muchachos. Y ya se fue. No, y nos agarró una granizada en el camino. Bienvenidos a lo que no venía. No, yo me quería quedar también con una cosa que tú decías respecto a la participación de la sociedad durante el proceso. Este proceso, esta constitución en la escribimos 154 personas. De partida es el resultado de un proceso histórico de acumulación de demandas, de necesidades, de la ciudadanía, de los movimientos sociales. Pero además la sociedad civil participó activamente en el proceso a través de cientos de audiencias públicas, de documentos, los equipos que cada convencional fue armando, equipos técnicos con académicos, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de gremios, de juntas de vecinos, etcétera, etcétera, fueron parte del cuerpo y la carne que produjo estas propuestas de norma. Y aquí yendo a tu pregunta, que yo creo que apuntan y se sintetizan en el primer enunciado de la propuesta de la nueva constitución, que es que Chile es un estado social y democrático de derechos. Esto cambia la perspectiva respecto a lo que hemos entendido como un estado, a propósito de la constitución del 80, un estado subsidiario o un estado neoliberal, en donde el mercado opera de manera muy libre en materias tan sensibles como son educación, seguridad social, salud. Esto es una anomalía. En eso Chile es un país anómalo. Lo normal en los países desarrollados, en los países conectados de bienestar, es que el estado otorga ciertos mínimos comunes a las personas a través de lo que entendemos como derechos sociales para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida en libertad. Y yo creo que esta constitución lo que hace es establecer esos mínimos comunes, esos derechos sociales, profundiza la democracia y además tiene un acento en la regionalización, que es nada más ni nada menos que redistribuir el poder, otorgarle a las regiones la posibilidad de tomar sus propias decisiones respecto a las cuestiones que les afectan, que inciden en su calidad de vida en el día a día. Hay un trabajo obviamente que está a la vista, ¿no? Habían sesiones, o todas las sesiones en realidad eran televisadas, había una transmisión permanente, largas jornadas, hay resultados, hay un documento, pero durante el proceso también se ha construido una red de fake news en todos los sentidos posibles. ¿Cómo has visto tú, Giovanna o Ignacio, en realidad este proceso que diría, tal vez como periodista, que tan poco bien le hace a la democracia? Sí, bueno, yo creo que acá hay sectores que tienen una resistencia enorme a los cambios y esa resistencia se explica mismo de ver de que estamos pasando un país de privilegios, un país de derechos, derechos para todos y para todas, al fin, pero aquellos y aquellas que tienen los privilegios, que tienen la concentración del poder, no están contentos, por supuesto, con la propuesta, no están contentos ni siquiera con la propuesta en sí mismas, sino con que algo cambie, porque están en su zona de confort. Hay muchas mentiras, a mí me ha tocado estar en hartos lugares, estuve en Antofagasta, estuve en Maule, en los lagos, en los ríos, por supuesto que en Santiago, en mi distrito, y las mentiras se repiten. Y hay algo muy interesante, para mal, en las mentiras que se están dando, que está instalando la campaña del rechazo, que es que eligieron con pinza los derechos fundamentales por los que nos hemos movilizado durante años y inventaron algo para cada uno. Entonces voy a poner un ejemplo, Francisco, que creo que es brutal, que es la idea, por ejemplo, de que si usted, ahora que va a haber derecho a la vivienda, cosa que no está en la constitución del 80, en la nueva constitución, que va a haber derecho a la vivienda, le están diciendo a las personas que esa vivienda no va a ser de ellos y no va a ser heredable, lo que es absolutamente falso, pero es una mentira que está instalada a lo largo de todo Chile. O que le van a quitar su segunda vivienda en caso de tenerla. Claro, no, hay una incluso que le van a llevar gente a su casa a vivir, si es que no está usando una pieza. Claro, que tú podrías llegar a vivir a la casa de otra persona y nadie puede... Porque hay una pieza libre. Cosas que, claro, diciéndolo así suenan absurdas, pero cuando juegan con los anhelos de las personas, personas que llevan años luchando, por ejemplo, con el derecho a la vivienda y que hoy día ven amenazados, que las cosas podrían ser peores incluso que como están hoy. Entonces ahí hay que ir desmitificando. La garantía de derechos dada al Estado Social Democrático, y los derechos que explicaba Ignacio son completos, los derechos son para usted. Hay una norma de propiedad robusta, de estándar internacional, que protege no solamente el derecho de la propiedad sobre la vivienda, sino que a todos los bienes que usted tenga nadie le va a quitar nada. Está garantizado el derecho de la propiedad en la vivienda, en sus fondos de pensiones y en todas aquellas cosas que con tanto esfuerzo usted ha podido ir obteniendo durante la vida. Sí, yo quisiera agregar algo respecto al tema de las noticias falsas. Este es el primer proceso constituyente y democrático además en el mundo que se vive en la era digital. Nosotros hemos visto una degradación del debate público a propósito de la influencia que tiene las redes sociales y la capacidad de difundir noticias falsas. Nosotros hoy día estamos viendo claramente una estrategia por parte de ciertos sectores del rechazo. Ahora, decir que por cierto, la opción del rechazo es una opción legítima. El tema son los medios con los que tú llevas adelante una campaña. Y nosotros hemos visto aquí una decisión de ciertos sectores de llevar adelante una campaña en base al miedo y las noticias falsas. Y eso no es casual, esto está organizado, hay muchísimos recursos detrás y creo que la mejor herramienta que nosotros tenemos para contrastar las noticias falsas es todo lo contrario, es la información verídica y de calidad. Y nada más concreto, nada más palpable que el texto mismo. Y por fin tenemos ya la posibilidad de que la ciudadanía entre a los debates de fondo con el texto constitucional puesto sobre la mesa, que como hemos dicho tenemos la convicción de que es un mucho mejor camino para nuestro país. A la hora de postularse, ustedes como convencionales tenían ciertas banderas de lucha, ¿no es cierto? Tenían ciertos aspectos que ustedes querían relevar o que querían tener o poner en valor dentro de la constitución. Me imagino. Cada uno participó de este proceso eleccionario democrático y fue electo en esa lógica también por representar ciertos valores, ciertos sectores. ¿Se sienten conformes con el trabajo que ustedes desarrollaron? ¿Han sentido que han cumplido sus propias expectativas en este sentido? Sí. Bueno, uno siempre, me imagino que a todos y a todas nos pasa, siempre quisiera haberlo hecho mejor, ¿cierto? Pero yo me veo con la satisfacción de darlo todo como se dice, de haber hecho un trabajo bien concienzudo, muy riguroso. Estuvimos trabajando todos los fines de semana de este año, hasta muy tarde, desde muy temprano, para poder llevar justamente estas agendas que, como tú bien dices, son no solo promesas de campaña, sino que la representación que vinimos a hacer cada uno y cada una viene a aportar desde su identidad, desde el lugar. Yo no solo fui dirigente estudiantil, sino que también soy parte activa del movimiento feminista. Para mí era muy, muy importante cómo imprimíamos en la constitución un estándar feminista hablando de la igualdad de género. Pero acá quiero decir algo, entendiendo el feminismo como un feminismo que es una invitación amable, una invitación que es para hombres y para mujeres, en la búsqueda de la justicia social. Y hoy día veo el texto y me enorgullezco mucho del trabajo que hicimos con otras compañeras de la convención, que no necesariamente eran de mi sector, e imprimimos un texto, creo, que está escrito con lápiz morado, ¿no? Que tiene la igualdad de género por delante, que nos reconoce a nosotras las mujeres, a las diversidades sexuales también, y que busca la justicia social, que yo creo que era el modelo que estábamos buscando las feministas hacia la desprecarización de la vida, reconocemos las labores de cuidado, los niños, niñas y adolescentes, todas las áreas infinitas que tiene la búsqueda de esta justicia. Y lo más importante, yo me metí a la Comisión de Principios Constitucionales, Nacionalidad, Democracia y Ciudadanía, porque ahí se iba a ver el carácter del Estado. Y ya lo explicó antes Ignacio, pero para mí el Estado social, democrático y derecho era el corazón de la transformación que necesitamos para el presente y para el futuro, y yo me veo bien contenta con eso. Hay otras cosas que me hubiera gustado hacer mejor, no sé, pues tal vez, sobre todo comunicar mejor durante el proceso, pero la verdad es que hubo tanta, tanta pega que fue bien difícil hacerse tiempo para todos los desafíos que teníamos. Pero yo estoy contenta, estoy muy contenta con el texto que le estamos entregando en Chile. En tu caso, Ignacio. Mira, yo creo profundamente en la democracia, y creo que uno de los principios esenciales de la democracia, es que de la deliberación colectiva, en que hay representadas diferentes visiones, sensibilidades, historias, biografías, surge un producto común. Entonces, mi gran satisfacción con el proceso pasa más allá de cómo quedaron las ideas que yo quería representar, que por cierto, esta es una constitución que a mí me representa y que en lo sustantivo es el proyecto de sociedad más justa, más democrática, más descentralizada, la que yo aspiro, pero yo me quedo sobre todo con la satisfacción de haber sido capaces de dar un debate democrático, a veces duro, a veces áspero, en donde confrontamos visiones, pero que en algún minuto debíamos ser capaces de resolver, y resolver con un coro muy alto, que eran 103 votos de 154, la mayoría de las normas alcanzaron mucho más, entre 115, 120 votos, y creo que precisamente el resultado de esa deliberación colectiva, que es como la manifestación palpable de la democracia, es este texto constitucional, y ese texto constitucional, lo que contiene en su esencia como proyecto para el país, a mí me satisface mucho y me hace sentirme muy orgulloso del trabajo que hicimos. Por cierto, como decía mi compañera, no siempre autocrítico, pero yo también me voy muy contento con una cierta perspectiva que yo quería traer y fueron las razones que me llevó a estar en la convención, que tenía que ver con todo lo relacionado con los derechos culturales, el derecho a la comunicación, los derechos digitales que son elementos nuevos, innovadores en la constitución, en la historia constitucional chilena, pero también que hablan y reflejan los desafíos de una constitución que se para de cara al siglo XXI, que entiende, por ejemplo, que la conectividad digital hoy día no es un lujo, sino que es una cuestión esencial para habilitar otros derechos sociales fundamentales, como pueden ser el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, y en ese sentido también tengo ahí una pequeña satisfacción de que tenemos una constitución que trae estos temas del conocimiento, de la cultura, de la innovación, que son temas propios del presente. Excelente, bueno, desearles mucho éxito en esta gira que ustedes están desarrollando, agradecerles por el tiempo, muchachos, se nos acaba ya, sabemos que tienen que seguir con otras conversaciones también, agradecer nuevamente el tiempo, desearles éxito, esperemos que la ciudadanía decida el próximo 4 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti también. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.